La cooperación ruso-venezolana, que ya tenía un carácter estratégico antes de los virulentos ataques de Occidente a sus economías, ha escalado un nuevo nivel de estrechar sus vínculos en el sector de las criptomonedas. Esto les ha permitido evadir las sanciones impuestas por la casta dominante de Washington a la que han golpeado donde más les duele, la espina dorsal de su sistema financiero, que es la banca. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Como es sabido, el sistema financiero mundial controlado por el país del norte dio un giro de 180 grados con la aparición de las criptomonedas. Los tanques pensantes de Washington reaccionaron tardíamente a lo que para muchos era evidente, el fin de una era, porque las transacciones mercantiles cada vez de mayor volumen se realizan mediante este nuevo sistema. Por ello, Rusia y Venezuela también recurrieron a las criptomonedas. La sacudida recibida por Washington frente a la conquista de los mercados por los criptoactivos también se ha sentido en la banca que se ha visto dejada de lado por muchos de sus clientes que se han refugiado en la seguridad de la cadena de bloques. A pesar de la reciente caída temporal del valor de las criptomonedas producto de la conflictividad orquestada por Washington con todo el orbe, con sus embestidas contra China y el conflicto fraguado en Europa, muchos países e inversionistas han utilizado las criptomonedas como unidad de reserva, dejando de lado el sistema bancario tradicional. Volviendo al caso Rusia-Venezuela, encontramos que como ha sido usual con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones por parte de Washington y Bruselas, éstas terminan ocasionando el efecto contrario al esperado por sus perversos autores. Tal es el caso de la exclusión de estos dos países del sistema internacional de pagos SWIFT, que no ha hecho más que estrechar los vínculos entre ellos, llevando sus relaciones comerciales a niveles insospechados, sirviendo de ejemplo para otros, lo que equivale para el país de las barras y las estrellas y la vieja Europa a pegarse un tiro en el pie. Hoy Venezuela exporta una diversidad de productos a la Federación de Rusia, entre los cuales se encuentran petróleo, café, cacao, flores, bananas y otras frutas tropicales. Además, recibe la visita de miles de turistas rusos anualmente, todo pagado con criptomonedas. Por su parte, Rusia ha fortalecido la defensa de Venezuela, proveyéndole de diversos sistemas avanzados para fortalecer su defensa, entendiendo el complejo contexto fronterizo que vive el país caribeño. Por otra parte, Rusia, presta servicios militares y petroleros, asesoría en la perforación de pozos, costa afuera y en el desarrollo de centrales termoeléctricas con base en el coque, un subproducto de la refinación del petróleo pesado venezolano, entre otras cosas secretas. Rusia y Venezuela han forjado una relación mutuamente beneficiosa, enfrentando al país del norte y sus vasallos europeos, que pretenden suyogarlos. Prueba de ello son los últimos 22 acuerdos bilaterales firmados, con detalles reservados que han sellado una alianza perfecta y han impulsado sus relaciones comerciales, apoyándose en el uso de las criptomonedas. Fue la Asociación Rusa de Criptomoneda y Blockchain la primera en reconocer el Petro, única criptomoneda estatal, entregando un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro y su gobierno. El Petro es la primera cripto respaldada por bienes tangibles, representados por 5.000 3.42 millones de barriles del Campo 1, bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. El pasado 30 de junio, la Cámara de Cooperación Económica Ruso-Venezolana organizó el Foro Internacional Potencialidades del Uso de las Criptomonedas en el Comercio entre Rusia y Latinoamérica, en la que se debatió acerca del uso de la cripto en Rusia y América Latina, el uso del nuevo rublo digital y la colaboración de Venezuela y Rusia en ese ámbito. Rusia tiene planes de emitir su propio rublo digital, pero el gobierno recientemente ha comenzado a apoyar el uso de criptomonedas privadas. Cada país tiene su propio ritmo. El Salvador y la República Centroafricana ya han establecido el bitcoin como moneda de curso legal. Entre tanto, ya los turistas provenientes de Rusia podrán pagar en Venezuela los servicios turísticos con criptomonedas. Maduro ha fomentado el turismo ruso en este país, pues él está enfocado en hacer que los rusos vean a Venezuela como su nuevo destino predirecto. Desde Washington, dicen estar preocupados por lo que se traen entre manos estos dos rebeldes antagonistas suyos. Por su parte, el diario The New York Times, saliendo de su letargo, afirma que Rusia y Venezuela tienen un plan para evitar las sanciones impuestas arbitrariamente por el país del norte, las monedas virtuales. Dice El Time que los planes de rusos y venezolanos podrían parecer estrafalarios, pero con ellos resaltan como el auge de las divisas virtuales está impulsando a los gobiernos del mundo a repensar los elementos más básicos de sus propias monedas y estructura financiera. Lo que había parecido como un concepto al margen comienza a ganar cierto nivel de aceptación en el mundo financiero. Varios bancos centrales del mundo, incluidos el Banco de Inglaterra y el Banco Popular de China, han dicho que están pensando en utilizar esta tecnología. La cooperación ruso-venezolana tiene un carácter estratégico y se basa en su coincidencia, en cuestiones fundamentales del orden mundial multipolar y en el deseo mutuo de fortalecer sus vínculos comerciales, económicos y culturales, todo enmarcado en un amplio ordenamiento jurídico. Para ello se han firmado más de 200 acuerdos. De ahí la importancia de contribuir al fortalecimiento de las criptomonedas como nuevo sistema financiero dinámico, efectivo y descentralizado, instrumentado mediante monedas virtuales, que promete echar por la borda el negocio de la banca tradicional. Su uso se ha expandido entre los usuarios, ya que utiliza métodos criptográficos que aseguran sus operaciones y lo convierten en una segura reserva de activos. Base monetaria para la realización de pagos. A diferencia de las monedas físicas de los diferentes países, que son emitidas por un ente centralizado con autoridad absoluta como la Reserva Federal, las criptomonedas no pueden ser afectadas, interferidas o manipuladas por los gobiernos. Por lo tanto, están exentas de los vaivenes políticos y los desafueros de los gobernantes. De ahí nace su acelerada propagación. Hoy es factible acumular reserva para gastos o inversiones futuras, prescindiendo por completo de la intermediación financiera de la banca y las exageradas comisiones, exigidas por los servicios de sus instituciones bancarias. Frente al avance arrollador de las criptomonedas, los grandes poderes mundiales, viéndose seriamente amenazados, arremeten sin éxito contra ellas. Pero ya es imposible recomponer un desacreditado régimen financiero global apoyado por la fuerza de las armas. Incapaces de dañar al naciente sistema financiero, puesto que éste no posee cuerpo físico ni ubicación concreta, se dedican inútilmente a desacreditarlo, haciendo uso de su poderosa maquinaria mediática. Mientras tanto, el mundo se revela. Las instituciones financieras tradicionales han pretendido aferrarse a la cadena de bloques para salvarse. Pero ya es tarde. Su inminente caída está generando soberanía personal de productores, consumidores y comerciantes. Hecho sólo conocido en la época en que el sistema financiero era regido por el patrón oro. La clase dominante mundial reacciona después de un prolongado aturdimiento, viendo que su cimiento se rescabraja. Hasta el mismísimo Wall Street, mayor centro financiero del mundo, parece despertar en medio del agua hirviente, sin haberse percatado de que ésta se había entibiado gradualmente como en la fábula de la rana hervida. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande